Con el 98% de los planes y programas de estudio cumplidos, este viernes concluyó oficialmente el ciclo escolar 2009-2010, informó el coordinador de educación básica en la zona norte, Jorge Coral Coral. Comentó que son 572 los planteles educativos que cerraron sus puertas temporalmente. En cuanto al crecimiento de la matrícula escolar, indicó que fue de 4.7%. Jorge Coral comentó que el ciclo escolar 2010-2011 inicia el 9 de agosto con el regreso de directivos, una semana después el personal docente y el 23 de agosto el estudiantado. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez. Gracias por ver el video.